La gesta de Malvinas, la verdad que hoy es un día difícil para todos nosotros y creo que para todo el mundo, por lo que dé conocimiento público, lo que está pasando en Rusia con las invasiones que están haciendo a otros países. La verdad que tiene todo gran atrevimiento y si el director me acompaña, hacer otro minuto de silencio por los caídos de esa guerra. La gesta de Malvinas La verdad que la palabra guerra para nosotros los veteranos es una mala palabra, porque todos saben lo que trae después de cada conflicto bélico. Eso, miseria, odio, pobreza y demás. Quizás sea lejos lo que está pasando, pero seguramente vamos a tener repercusiones. Y hoy en día, gracias a las comunicaciones y los medios de comunicación que hay, nos ilustran lo que está pasando cada día en Rusia y Ucrania. no es suficiente, pero yo creo que cualquier imaginación que tengamos o que tengan ustedes, cualquier imaginación que tengan sobre la guerra no es suficiente ni se compara en la realidad. Creo que nosotros, los veteranos de guerra, sí sabemos lo que es la guerra. Por eso es que la tenemos como una mala palabra. Bueno, quiero pasar a lo que, a algo mejor, digamos así, y primeramente agradecer a la cooperativa eléctrica del general Dehesa por haber colaborado con este anhelo que teníamos de hacer entrega de los libros a los colegios primarios y secundarios de general Dehesa, que van enfocados a la enseñanza por medio de cuentos, de acuerdo a nivel de cada grado, y algunos más en temas secundarios e ilustrativos. Entonces, quisiera que los acompañe el representante de la cooperativa de general Dehesa, el señor Barbero, a hacer entrega de esto. ¿Puede ser? Rimesé, por favor. Entregale el primero. Dale el primero. Así que, bueno, si hay algún representante del colegio primario, así que veo a la directora del colegio primario Itapú. Gracias. Aquí un representante del colegio primario René Favaloro. Gracias. 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 ¿Algún representante del anexo rural? Se lo haremos estar, se lo vamos a hacer llegar durante la semana. Colegio secundario IPEA 291. También se lo vamos a hacer llegar. El colegio secundario Itapú. El IPEA 105, por eso se confundió. Ah, 105. Es 105, no 290. Este es el IPEA. Gracias. Gracias. Y colegio secundario 25 de mayo. Y cabe una aclaración Algunos de los colegios La entrada de los colegios primarios Están faltando de llegar unos libros Que durante la semana Se los vamos a hacer llegar al colegio Y también me queremos pedir disculpas Un poco a A la directora del colegio de amanecer Que por no saber En qué dirección orientarlos La entrega de los libros en primaria y secundaria Pero bueno, lo estuvimos hablando Y así que durante la semana se los haremos llegar a ellos En dirección, en orientación primaria Digamos así Bueno, no queda más que agradecer Repito nuevamente Agradecer infinitamente de parte De los veteranos de Generaldeza A la cooperativa eléctrica Por esta gran ayuda Para que nosotros podamos Concretar este anhelo que teníamos Y agradecer la presencia de todos ustedes Que Dios los bendiga Y que tengan muy buen día A continuación En este acto Se va a hacer presente Con una canción Alusiva a Malvinas Lucas Carnino A quien recibimos también Con un fuerte aplauso Y lo vamos a escuchar atentamente Tú es de más La indiferencia de tu gente Que la bala más forz De tu enemigo Me pregunto Que pasaba por la mente Que pasaba por la mente Del infame Que te estaqueaba en el frío Te sacaron De lo hondo de la selva O de algún potero ingenuo Y olvidado Te sacaron De tu casa Y sin abrigo Te largaron En el viento surelado Te entregaron Armas que no conocías Que con suerte Cada tanto funcionaban En un hoyo Que cabaste Repetías Las canciones Que creías Olvidadas No sabías Que era sentirte Tan lejano Ni que el hambre Se comiera Tus entrañas Solo estaba La mirada De un hermano Con la misma Incertidumbre En la mirada Por siempre Serán héroes Por siempre Serán héroes Por siempre Nuestros héroes De Malvinas Por siempre Serán héroes Por siempre Serán héroes Por siempre Nuestros héroes De Malvinas Los corrientes Buenos Aires Y del Chacón Desde Córdoba Mendoza Y la Paz Desde todas Las provincias Argentinas Los llevaron Para ser Una patriada Y coraje Fue lo que ellos Demostraron Frente a Uno, dos, tres, cuatro Enemigos Los ingleses Que venían preparados Frío y hambre A los jefes Argentinos La basura Indefinible De esta historia Que soñó Con perfecto Arce La Rosada Debería Haber sido Inmediatamente Por sus padres De la gran plaza De Mayo Tu ciudad Por siempre Serán héroes Por siempre Serán héroes Por siempre Nuestros héroes De Malvinas Por siempre Serán héroes Por siempre Serán héroes Por siempre Nuestros héroes De Malvinas Puede más La indiferencia De tu gente Que la bala Más voraz Del enemigo Hubo menos Héroes muertos En el frente Que en el campo De batalla Del olvido Y allá Quedarán eternos Sentinelas Sin relevo Esperando Que algún día Sin que corra Sangre Vuelva La celeste Y blanca A flamear Sobre esas tierras Argentinas Por siempre Serán héroes Por siempre Serán héroes Por siempre Nuestros héroes De Malvinas Por siempre Serán héroes Por siempre Serán héroes Por siempre Nuestros héroes De Malvinas Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos días a todos. Intervengo un segundito. Gracias, Sandra. Antes del final, quiero comentar acerca del cronograma de actividades que van a estar previstos y están previstos para el próximo 2 de abril y 3 de abril 2022. Desde el gobierno municipal se está trabajando con mucho honor y con mucha alegría para homenajear una vez más a nuestros veteranos de Malvinas de vecinos comenzando el 2 de abril en el cementerio Parque Los Robles a la hora 8 de la mañana para hacer un descubrimiento de placa, motivo por el cual después se va a explicar bien el desarrollo de ese acto. A las 8.40 de la mañana se va a hacer el izamiento de la Enseña Patria, oficialmente esta bandera. Aquí vamos a hacer el izamiento bien temprano. Luego a la hora 11, frente al edificio municipal, se va a llevar a cabo el desfile cívico-militar, un encuentro donde los ciudadanos y la Fuerza Armada una vez más aunan sus criterios y esfuerzo para que nuestros veteranos se sientan honrados y por supuesto tengan ese merecido reconocimiento. Luego a la hora 19.30 en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, la misa por los caídos en Malvinas y a la hora 21 de ese mismo 2 de abril en el Auditorio de Cooperativa Eléctrica se presentará oficialmente el documental que narra la historia de nuestros héroes y que obviamente están invitados a poder compartir ese trabajo que desde hace ya aproximadamente año y medio que se viene trabajando, se viene editando y si Dios quiere el 2 de abril a las 21 horas en el Auditorio va a estar la presentación oficial. Y después pasamos al 3 de abril 2022 en el Club de Abuelos a la hora 21, una noche de Gala donde contaremos con un espectáculo aún por confirmar cedido por la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Así que este cronograma queríamos por el momento esbozarlo en este lugar y por supuesto llegarán las invitaciones oficiales en el debido momento. Muchas gracias. Muchas gracias Gustavo, ya tenemos el anticipo, luego llegarán las invitaciones a través de los medios de comunicación, a través de las redes de Municipalidad de General de ESA para que todos estemos presentes. Muchas gracias a todos en el día de hoy, siempre los actos que se desarrollaron aquí tuvieron mucha concurrencia, fue creciendo, lo fuimos haciendo propio. Agradecemos inmensamente la presencia de todos ustedes, todas las autoridades que hoy nos han acompañado y les ofrecemos en el cierre un fuerte aplauso a los excombatientes que nos acompañan y a la memoria de aquellos que hoy no están. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenos días.